Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás hoy? Wilber, María, Alexander, ¿cómo están? A nombre de Inglés Corporativo les doy la más cordial bienvenida a nuestra nueva videoconferencia. Cuéntenme, ¿cómo me les ha ido? ¿Han podido trabajar en la plataforma este día? Cuéntenme. Carolina, estás aquí. Bienvenido. Alexander, ¿qué nos comenta? María, ¿tenemos algún ejercicio? Hola, ¿cómo está? Cuéntenos. Buenas noches, Wilber, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo me he leído con la plataforma? Cuéntenme. Sí, ahora leí con cuatro, no me finalizé ayer. Ok. ¿Por cuál ejercicio va, Wilber? Para la lección cuatro finalizé. Ah, ok, muy bien, lo felicito. Para la finalización de la quina. Ok, mire, qué bien. ¿Qué porcentaje finalizó la cuatro? Cuéntenos. Con el cien. Mire, el cien por ciento, lo felicito y lo animo a que en la... Sí, yo lo... Yo lo... Yo lo... Yo lo... Yo lo... Yo lo... Yo lo que me había quedado mal, pero era porque... Que preguntaba de... ¿Quién es ese? ¿Puede ser algún? ¿Usted recuerda el número del ejercicio? Ya me voy a avisar. Cómo no, claro que sí. Vamos caminando un poquito para la plataforma mientras usted me indica el número del ejercicio y lo vemos juntos. Con mucho gusto. Sección cuatro me dice, ¿verdad, Wilber? Sí. Ok. Vamos a ver, vamos a abrir la sección cuatro. Solo quedo atenta de que usted me diga cuál era el ejercicio. Sí. Vamos a abrir la sección cuatro. No, 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 no. Cuatro punto seis. Acá estamos. Pues sé, sí. Sé ser el tema, ¿verdad? Sí. Ahorita está cantando. Ahorita... Ok, ahorita. Acá estamos. Miren, vamos a ver. Instructions complete the conversations with the correct words. Vamos entonces a trabajar en un contexto de conversación. Y vamos a ver acá. Vamos a ver. Lo hacemos entre todos. Número uno. Tenemos. Is this Jennifer's hat? No, no, it's not hers. No, it's mine, right? Very good. Muy bien. Recordamos que cuando tenemos my, el possessive adjective, sí necesitamos mencionar el objeto, ¿verdad? En cambio, cuando estamos con él, el possessive pronoun, lo estamos sustituyendo. No hay necesidad de repetir. Número dos. Are these your or yours gloves? Your gloves. Muy bien. Your gloves. Muy bien. Aquí sí necesitamos, aquí lo tenemos. Vamos a ver la siguiente. No, they are not... My. My. They are not my gloves. Let's ask Sally. Very good. Maybe they are... Vamos a ver. Tenemos aquí el objeto. Entonces necesitamos nosotros un possessive adjective. Hair or hair? Hair. Muy bien. Hair gloves. Muy bien. Vamos a ver. Continuemos. Ok. Vamos a ver aquí. T-shirts are these. Are they you listen to? Blue. Whose? Yes. De quién, ¿verdad? Whose? Whose t-shirts are these? Are they you listen to? No, they are not. Their or theirs? Their. Yes, very good. Their, porque aquí tenemos... Miren, no. Their t-shirts. Very good. Yes. Ok. Seguimos. Ah, but these socks are... Theirs. Theirs. Muy bien. Theirs. Aquí ya no tenemos más información después. Vamos a ver acá. And these shorts are... Yours. Yours. Very good. Yours. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Hey, these are not... Our. 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 Very good. Our clothes. Yes. You're right. Ok. ¿Y acá? Our. Our. Es pronombre, ¿verdad? Our are over there. Sí. Vamos a ver qué tal nos ha ido acá. Mire, démosle enviar. Correcto. Very good. Mire, lo hicimos juntos y todos los tenemos buenos. Mírelos. Felicito. Vamos a ver. Wilber, ¿estamos bien con este ejercicio? Sí. ¿Vuelve? Sí. Y la única que tuve mandado fue de Gus. Ah, ok. En el Gus. Aquí. ¿De quién, verdad? Gus. Sí. Lo que pasa es que me dejé llevar. Pensé que eran solo progresistas. Ah, entiendo. Sus. Ok. Entendí como que, digamos, sus camisetas son estas. Ah, entiendo. Ok. Muy bien. Pero sí estamos bien con este, ¿verdad? Ah, pero luego leyendo la clase. Luego leyendo la clase de cómo usar pronombres sustantivos y adjetivos. Sí. Y completar de qué. Ok. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, los felicito. Miren, toda esta sección la han hecho correctamente. Porque yo iba escribiendo lo que ustedes me iban diciendo. Así es que ustedes lo hicieron y los felicito. ¿Hay algún otro punto, algún ejercicio que quieran que veamos acá en la plataforma? ¿Aquí estamos? ¿Algún ejercicio en particular de cualquier sección? María, ¿tenemos algún ejercicio? ¿No? ¿Estamos bien? No, no pude avanzar más, teacher. Ah, ok. Entiendo, entiendo. Pero ¿estamos bien con todos los ejercicios hasta el momento? Sí. Yes. Very good. Very good. Vamos a ver entonces si hay alguien más. Diana, Carolina, Alexander. Wendy, hello, welcome. No, teacher, ninguna duda. Ok. Bueno, estamos bien entonces. Vamos entonces a avanzar. Estamos bien. ¿No tenemos alguna otra consulta de la plataforma? Si de repente se recuerdan de algún punto, me detienen y me dicen y nos venimos corriendito a la plataforma, ok. Vamos entonces y vamos a seguir. Dígame. Teacher. Sí, sí. Dígame. Solo un comentario. Yo estuve revisando lo que es el examen final y básicamente es el consolidado de las secciones del 1 al 5. Sí. Todos los exámenes y todo. Sí, exactamente. Los contenidos que hemos estado cubriendo, los ejercicios que hemos estado, con los que hemos estado practicando. Ese es su examen final. Muy bien. Ok. Vamos a ver entonces. Regresamos a la práctica que teníamos el día de ayer. El día de ayer estábamos practicando present continuous y decíamos que we use present continuous when we express an activity or an activity or an action that is happening at the moment that we're speaking in. And then we need the verb to be. Can you please help me here? I am. I am. I am. I am. I am. He. She is. She is. She is. She is. It. It is. It is. Very good. They. They are. They are. We. We are. We are. We are. You. You are. You are. Very good. Very good. Muy bien. Y luego decíamos que para formar la estructura del presente continuo teníamos entonces el sujeto. Luego tenemos el verbo to be. Y luego vamos a ocupar el verbo principal en su forma ING. Estuvimos practicando esto también y aquí me van a ayudar ustedes, por favor. Vamos a ver. What is verb? Accept. Aceptar. Very good. Yes. Díganmelo en inglés, ¿ok? Vamos a ver acá. Okay. Muy bien. Accept. Accept. Here? Be. 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 Very good. This one? Right. 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 Okay. This one? You. Yes. You. You. And in here we have? We are. We are. We are. Very good. This one? Call. Call. Here? Make. Make. This one? Start. Start. Here? Select. Select. Very good. And this one? Work. Okay. Recordamos que la letra L no suena, ¿verdad? Muy bien. Walk and talk. Okay. Good. What's this? Collection. Collect. Very good. And this one? Club. Club. Yes. Club. What about this one? Pay. Visit. Yes. Visit. Okay. Here? Wait. Wait. Yeah. Wait. Okay. And this one? Study. Study. Yes. Study. And now we have here the verb with the ing form. Right? Let us see here. What's this? Watering. Watering. Yes. Watering. Watering. Yes. This one? Study. Study. Yes. Study. This one? Asking. 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 What about this one? Writing. 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 Here? Walking. Walking. Okay. This one? Walking. Be sitting. Be sitting. Very good. And this one? Accepting. 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 Very good. Oh. What about this other one? Baking. Baking. Yes. Very good. Luego estuvimos practicando las oraciones afirmativas, ¿verdad? Por ejemplo, I am cleaning my house this week. Yes? Yes. Okay. Very good. Y estuvimos también practicando con esta imagen, ¿verdad? Diciendo lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, Paul. Is. Yes. Paul is. Paul. Is. What's the action? Paul is. Paul. Very good. Very good. Of the flowers. Mike. Muy bien, muy bien. Ok, la abuelita. La abuelita. La abuelita. La abuelita. Drinking. Very good. La abuelita. La abuelita. Drinking. Coffee. 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 Water. Chocolate. Yes. Ok. Good. Very good. Ok. What about Mr. Green? He's wearing paper. Yes. Mr. Green. green is reading the newspaper very good the dogs it is the dogs okay the dogs are swimming are swimming yes very good it's plural remember yes la forma plural para is the they recuerda the dogs are swimming yes ok ok va esta imagen ya la teníamos verdad el día de ayer no ok no 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 la tomamos por favor listo yes ready yes right yes okay let's go let's go let's go then ah but we have this other one you remember we were practicing here ya la tenemos o la vamos a tomar también ayer la tomamos ok muy bien muy bien y está en el grupo también recuerdan si le hicimos el grupo hoy es ready sonia yes ok good let's go then let's go and practice ok bueno los voy a enviar a los breakout rooms les recuerdo que vamos en grupos de tres personas por si hay algún inconveniente con el audio de algún participante pues seguimos practicando los demás ok vamos a ver ok vamos a ver i sent you the invitations please click on join ok thank you Muy bien. Sonia, Georgina, Jackie, Georgina, por favor, clic en Join. Si gusta, iniciamos, porque Bacarely tiene apagado el micrófono. Sí, ya se va a incorporar. Ok. ¿Y aquí? Pero me podrían ayudar, porque yo el día de ayer no estuve en la clase, entonces no entiendo muy bien la secuencia. Ok. Si me gusta, le explico. Gracias. Hay una imagen que se tomó el día de ayer donde están los verbos. Ahí está en el grupo. Ya le digo, quiero ver, si no yo la envío ahorita. Dice, action word birth. Espera un momento. Es la última que se envió, ¿no? Ahorita le digo. Ah, de asset, water. Esa. Sí. Ok. Action dice word birth. Ajá. Ajá. Entonces, lo que ayer hicimos fue practicar estos verbos. Ajá. Pero también, eh, los conjugamos con el verbo to be. Entonces, a cada uno de los verbos se le agrega el ing. Para conjugarlos con el verbo to be. Y para poder formar oraciones, como para poder decir, eh, por ejemplo, quiero ver. Eh, el primero que dice, accept, en español es como aceptar. Ajá. Pero si le agrega el ing es como... Music. Yes, yes. Miss, missis. Sí, correcto. The girls playing in the park. Hola. Mama. Yes. Girls are playing in the park. Michael. Ajá. Siguiente. Ahorita. 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 Pablo. Watering. Pablo is watering. Is watering. Pablo is watering. Is watering the flower. The flower, yes. Miss, 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 mister, mister green is reading new paper. The newspaper, yes, good. The news, Mr. Green, sony. Then, really, yes, he, paper. Sonia. Ah, no, se quedó sin audio, Sonia. Michael. Grandfather. Grandfather. Si. Grandfather. Father. Eh, he is, grandfather, asleep in the park. Yes, it's sleeping. Yes, it's sleeping. Very good, very good. It's sleeping. Siguiente. Grandmother is eating breakfast. It's eating. It's eating, oh, okay. Grandmother is eating breakfast. The cat is eating, I'm sorry. The cat is eating, oh, the drink, and the tea. Pero, ¿cuál es la acción? The cat is eating, oh, the drink, and the tea. Ah, it's climbing. Climbing. C-L-I-M-B-I-N-G. Climbing. Climbing the tree. Climbing. Yes. Podemos también, ajá, sí, sí. Siguiendo el árbol, ¿verdad? Yes, yes. Climbing, me lo deletea, disculpa. Sí, con gusto. C-L-I-M-B. Y luego le agrega, ajá, y luego le agrega ING. Oh, con bien. Yes, climbing. The cat is climbing in the tree. Yes, very good, yeah. Playing the muñeca. Dolls, 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 yes. Okay. The girls, or dogs? No, the girls. The girls are playing the, ¿cómo me dijo muñeca? Dolls. 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 Are playing the, the dogs. Okay. Okay. Vaya, eh. Dolls. What are the birds, 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 what are the birds doing? Okay. Drive, driving, driving the cars. I am, okay, I am, I am relaxing in my house. Okay, great. Okay. I am dancing in the party. Oh my God, lucky you, yeah, good. I am reading a letter. I am writing a letter. Writing, writing. Writing, yes, writing. I am watching a TV. Okay, watch TV. Very good. Watching TV. Yes. Carolina is here. Hello. Hello, welcome. Okay. Okay, I am practicing, I am practicing, practicing English. Very good, yes. I am studying in the Mathematics. I am studying Maths. Maths. I am studying Maths. Yes, yes. Okay. Okay. Yes. Sarita, welcome. Hola, thank you. Sorry. No, that's okay. That's okay, welcome. Are we practicing? Yes. Okay, great. Let's continue then. Ahorita estábamos en... I'm so sorry. Are you so... The cat. Okay, the cat. The cat is... The cat is climbing the tree. Climbing. 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 Yes. Climbing is tree. Climbing the tree. Dog tree. Yes. ¿Por qué es doctrin? The tree. Ah, okay, okay. Yes? Okay. Yes, yes, yes. Okay. Okay. Bueno, continuamos en la otra. Sí, me lo llevo, me lo llevo al aula. Okay. 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 We are coming back. We are going to continue this moment. Yes? Okay. Papi, le hablo al usted. Guati. 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 Okay, very good. Let's continue. Yes. Vamos a ver acá. Shkallate. Estábamos practicando entonces con las oraciones afirmativas y en este momento vamos a hacer un ejercicio, fíjese bien. Vamos a ver. Tengo acá una serie de oraciones incompletas y lo que vamos a hacer acá es completarlas. Vamos a ver. Vamos a ver. En el paréntesis usted encuentra el verbo, pero el verbo acá está en infinitivo. Quiere decir que la preposición tú solamente es para formar este verbo. Pero cuando usted ya lo incluye acá, usted no va a incluir la preposición tú. Vamos entonces a modificar acá y decimos, I am watching. Y el verbo. I am watching. I am. I am. Very good. I am watching. I am watching. Yes. I am watching. Hagamos el número dos juntos. Jack. Jack. Jack is doing. Yes. Very good. Jack is doing. Homework. He is homework. Very good. Homework. Muy bien. Esto es lo que vamos a hacer entonces. Por favor, tómele una foto a esta imagen. Los voy a enviar de nuevo a los Breakout Room para que ustedes la desarrollen. Y luego lo vamos a venir a desarrollar juntos aquí al aula. Ok. Ready? Yes. ¿Tenemos ya la imagen todos? Yes. Yes. Ok. Everybody? Yes. Yes, right? Ok. Let's go. Let's practice then. A ver. Let's say right. Yes. Very good. Ok. Thanks. Thanks to you. Ok. Let's go and practice. I sent you the invitations. Please click on join. Thank you very much. Yeah. Very good. Very good. Thank you. Jorge, Jordina, Maria. Please click on join. Arely, Jorge. Yeah. Jackie, Sarita. Please click on join. Okay. Jackie, please click on join. Thank you. Iniciamos, ¿verdad? Yes, please. Okay. La primera ya la había desarrollado, la teacher, que sería ya en Washington Television. Pero vuelvan a hacer, vuelvan a hacer, no hay problema. Okay. Si quieren, vamos una a cada uno, ¿no? Decidan ustedes quién inicia, la número uno. ¿Inicia? Si quieren, inicias tú, Sara. Okay. I'm watching television. No, pues, I am. I am. I am. Good. I am. Very good. Very good. I am watching television. I am watching television. La segunda sería, Jack, 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 eh, is, is doing, is doing, he's doing, he's doing his homework. Andrea y Rita are having fun. Andrea and Rita. Andrea and Rita. Andrea and Rita. Uh-huh. That's okay. Are having. Are having. Are having. Are having. Are having. Fun. 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 Okay. Entonces sería, Richard is walking, no, walking to a school. Very good. Yeah, Cinco, Paul is coming here. Okay. Yes. I am watching television. I am watching television. I am watching television. Jack's, está en su casa, le voy a decir. Jack's are his home. Así será. Jack. Jack is. Y el ING, ¿qué parte se lo pondría ahí? Ajá, ajá. Very good. Ah, yendo entonces, yendo a su casa. Jack is going his homework. Ah, Jack is doing. 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 Let's go. A ver, ¿en cuál está? En la dos. Tú, tú. Okay. Jack is going to his home. No. No. Jack is going. Is going. No. A ver, ¿qué es, María? ¿Qué es homework? Casa. No. No. Tarea. No, 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 no. Tarea. Tarea. Entonces, Jack is doing his homework. ¿Está haciendo su tarea? Ah. All right? Okay. O trabajo en casa es lo mismo. Sí, pero trabajo de tarea de la escuela, ¿verdad? Sí, correcto. Jack is our, his homework. Yes, his homework. Very good. Okay. No, Tarea, I am, I am. ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? ¿Número 8? ¿Número 8? Ok, I A letter to my friend I am writing A letter to my friend Muy bien Sí, sí Una cortita para que el verbo es igual que lo explicó el verbo Sí, así En la número 7, ¿verdad? Ok, el verbo try usted lo que hace es que elimina la i y la e la sustituye por una y y luego le agrega ing The shopkeeper está in a parcel Ok Ok OK. Y ya me voy a dejar mi nombre, ¿no? Sí. Si. 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 Sí. Eh. Ajá, es que como, 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 objeto significa corbata, Pero ya como verbo, que en este caso quizás por eso lo puso ella, es amarrar, atar. Exacto. Entonces, parcel es un paquete. Es como package. Es un paquete. Vale, entonces dice que compramos un paquete. No. Shopper, ¿qué dijimos que era shopper? Comerciante. Comerciante. Ajá. Parcel, ¿qué era? Is. Is. O empaca el paquete, ajá. Sí, amarra. Está amarrando el paquete. Entonces sí es ti, 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 ti. Lo que usted hace en este caso es que usted elimina la i latina con la e y la sustituye por una i griega. Y luego le agrega el i de g. Time. Is time. ¿Cómo se pronuncia, perdón? Time. Time. Yes, time. Time. Teacher, nosotros teníamos duda en ese caso porque como tie significa también corbata. Sí. ¿Verdad? Pero después lo buscamos como verbo y nos aparecía como empacar o... Exacto. ¿Verdad? ¿Verdad? Time como amarrar, empacar, amarrar, ¿verdad? Ok. Y en el caso este, ¿qué significa high dresser? High dresser es la estilista. Ah, estilista. El verbo tie, la palabra tie es igual que la palabra water, que lo podemos usar como noun, el agua que bebemos, la podemos usar como verbo, regar las plantitas. Entonces, igual acá, lo podemos usar como noun, corbata y como verbo la acción de atar. Ok. ¿Y qué significa there isers? Ah, es el nombre de Teresa. Ah. Y la autostrofe ese es el posesivo, entonces, de Teresa. Ah, ok. El cabello de Teresa. Ajá, exactamente, sí. Ok, excelente, gracias. Muy bien. Bueno, me lo llevo al aula hoy y me lo llevo para que sigamos. Alexander, hello. Hello, teacher. Ok, muy bien, seguimos entonces. Entonces, miren, he estado practicando bastante, los felicito, los felicito. Vamos a ver entonces, estábamos acá y necesito que nos movamos porque ahorita vamos entonces a ver las oraciones negativas. Decíamos entonces que, acá estamos. Decíamos primero que una oración afirmativa. Diego. Diego. En la oración afirmativa, teníamos el sujeto, el verbo to be, y luego tenemos el verbo en ing, y luego el complemento que cerramos. ¿Qué es lo que va a suceder con la oración negativa? Bueno, en medio de los dos verbos, es decir, después del auxiliar verbo to be, nosotros vamos a insertar la partícula not. Y vamos a decir, they are working today. They are not working today. Y si usted lo quiere contratar, dice, they are not working today. Muy bien. Vamos a ver la siguiente. She is taking a math class. ¿Negativo? She is not taking a math class. She is not taking a math class. ¿Contractado? She is not taking a math class. Very good. Yes, very good. Entonces, ¿estamos bien al momento? Sí. Yes. Ok. ¿Ahora qué vamos a hacer? Practicar. Yes. Very good. We're going to use our imagination. Vamos a tomar, ¿tenemos esta captura de pantalla que le va a servir de guía? Yes. Yes. Muy bien. Vámonos entonces. No, yo no lo entiendo. Ok, ok. Aquí está. Tómela, tómela. Con mucho gusto. Tómela. Ay, perdón, esperen. Está fallando el celular. ¿Ya estamos bien? Permítame, Tichir. Sí, claro. Negativo. ¿Quién me está manchando la imagen? Abiertos. Ok. Hoy sí. Ok, muy bien. Sigamos entonces. Esta ya la hicimos. Y ahora vamos a utilizar, por ejemplo, esta. ¿Qué es lo que va a suceder ahorita? Vamos a hacer una práctica en la cual vamos a combinar tanto las oraciones afirmativas como las oraciones negativas. Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo voy a decir una oración que es verdadera acá, de acuerdo a la imagen. Y esa va a ser una oración afirmativa. Por ejemplo, Paul is watering the plants. Eso es cierto. Ahora yo uso mi imaginación y yo digo una oración negativa. Paul isn't dancing. ¿Verdad? No está bailando, está regando las plantitas. Entonces, yo sigo, ¿verdad? The birds are singing. That is true. The birds aren't flying. ¿Ok? Y así sucesivamente. Vamos a utilizar esta imagen y esta que ya la tienen del día de ayer. Vamos a utilizar ambas imágenes para crear las oraciones tanto afirmativas como las negativas. ¿Estamos listos? Yes. Yes. Ok. Let's go then. Teacher. Dígame. Nosotros no supimos cómo decir que estaba haciendo el gas. Subiendo el árbol. Subiendo el árbol. A ver, ¿quién me ayuda? Porque ya lo dijimos en alguna breakout room. Climbing the tree. Climbing the tree. Climbing. 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 Climbing the tree. Climbing. Se le agrega ING. Climbing the tree. Thank you. Ok. Very good. Vamos a ver, me los llevo entonces. ¿Ya saben lo que vamos a hacer? Yo los voy a estar visitando de aula en aula. Y ustedes, practiquen. Use your imagination. Alright. Ok. I sent you the invitations. Please click on join. Click on join. Thank you. Very good. Very good. Ok. Maria, Wilbur, Sonia, Edith, Sarita. Please click on join. Ok. Ah, very good. So, like that. Sí, sí. Entonces, sería, ¿cómo formaríamos una oración negativa? Por ejemplo, por ejemplo, dice Mike. Cleaning. Mike is. And the window. Mike is. Is. Is cleaning. And the window. Yes. La negativa es que Mike is not. Ok. Cleaning. The window. No. La negativa. Eso no, porque sí lo está haciendo. Mike is not cooking. Por ejemplo. Lo contrario a lo que está haciendo. Ajá. Algo que no está haciendo. Ajá. Ya, compañeros. Yo creo que aquí podemos utilizar las preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Por ejemplo. Ajá. Pero, eh. Pero traducido al inglés. Who. Who. Who Michael. Is. Dancing. No, porque eso sería estar practicando preguntas. Y ahorita solamente estamos con oraciones. Con oraciones. Vaya, vaya, vaya. Acuérdate María, sí. Ok, ok. Gracias, gracias. Entonces, vamos. Is. Vamos a ver. Did you dance in the power? The girls dancing in the power are dancing. Are dancing. Yeah. The girls are dancing in the power. Ok, here's the. Por aquí me parece. Compartir. Ahí ya estoy viendo. Ah, no. Control. Algo. Es esto. ¿Aparece? Sí, sí. Ya la veo. Vaya, ok. Ya, ya sé cómo le hacen entonces. Ya aprendimos algo. Bueno, aprendimos algo. Bueno. Sería, entonces, The girl is playing. The girl sería R. Sí, muy bien. R, R. R, very good. Es porque dos, ¿verdad? Están, hay dos personas. Sería la afirmativa. Sería Dager are playing. Sería la afirmativa. Y Dager y aren't swimming. Yes, good. Very good. When I'm the capital. Mike. Mike is clearing the windows. Mike is you see climbing the tree? Mr. Green is reading Mr. Green Listening The radio Radio The radio Okay Radio Ms. Green Is listening The radio Is listening To the radio Excuse me Correct Correct To the radio Ms. Green No Ms. Green Is not Yes Very good Is not Running in the park Yes Good Okay Next Next I can Where Grand Grandmother Is Drinking coffee Grandmother Is Watching Okay Watching Watching The clothes The birds The birds The birds Are singing The birds Are in Flying Yeah Are in Flying Good Flying Next Next The girls Are playing The dolls No With dolls With dolls Yes With dolls Thank you Yes The girls The girls Are in Washing No The girls Are washing TV Okay Okay Simone Yo no sé Qué está Haciendo Simón Pero Yo No sé Qué tiene En la mano Use Your Imagination Yeah Simón Is Watching The Father Okay It's Okay It's Looking Okay Looking 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 Very Good Good We're Coming Back We are here Nice Practice Miren Hoy todo lo que hemos practicado Recordamos los verbos con ing Recordamos Cómo conjugar el verbo to be Estuvimos practicando con el presente continuo En oraciones afirmativas En oraciones negativas Use your imagination Miren Ahora estuvimos haciendo muchas cosas Lo sé Tito Estuvimos viendo la plataforma también Estuvo Miren muy bonita la videoconferencia Gracias a ustedes Entonces Estamos cerrando la sección 4 Señores Necesito que sus ejercicios estén concluidos Para el día domingo tempranito Si puede sábado mejor Así le queda La sección 4 Si la sección 4 Por favor De manera que el domingo en la tarde Usted ya pueda ir avanzando un poquito en la sección 5 Que es la que vamos a iniciar el día lunes Ok Para el domingo tiene que estar lista entonces La sección 4 Si por favor De la 1 a la 4 Completidas Si usted quiere avanzar más Avance No hay límite ahí ¿Verdad? No lo detenemos Usted avance Luego La próxima semana Estamos cubriendo sección 5 Y el día jueves Que es la última videoconferencia Estaremos explorando juntos El examen final De la misma forma que hicimos Con el examen de medio curso Les recuerdo Que si tenemos algún inconveniente Con algún ejercicio en la plataforma Anote el número De manera que cuando vengamos acá Nos vamos directito a la plataforma Y lo hacemos ¿Verdad? Ok Ok Muy bien Vamos entonces a pausar acá A nombre de Inglés Corporativo Les agradezco Su puntual asistencia Y su participación activa Y les invito a que sigamos Trabajando en la plataforma Work on the platform Work on the platform Y los espero el día lunes Bueno Ok Have a good night Good night Good night Good night Bye